De vuelta con más información, gracias por continuar con nosotros. Echemos un vistazo a qué titulan los principales diarios de nuestro país. Las noticias más relevantes están aquí. Cable Noticias Público. Timochenko acusa al gobierno de demorar el proceso de paz. El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, acusó hoy al gobierno de querer ralentizar el proceso de paz y complicar la llegada a un acuerdo final en un plazo no mayor de seis meses, de acuerdo con lo pactado por ambas partes en septiembre pasado. Timochenko insistió en que se han vuelto frecuentes los aplazamientos, los pretextos y las disculpas para incumplir los ciclos y las sesiones del proceso de conversaciones entre la insurgencia y los negociadores del presidente colombiano, Juan Manuel Santos. El Tiempo publicó. Dos personas murieron en accidente aéreo en Chocó. Este martes se reportó un accidente aéreo en la localidad de Acán, Dichocó, en el que murieron el piloto y un beisbolista en la aeronave viajaba el equipo de béisbol de Indeportes Antioquia, que volvía de los Juegos Nacionales. Mauricio Mosquera, gerente de Indeportes, confirmó la muerte de Jordan Galvez, jugador de 25 años que se desempeñaba como segunda base en el equipo. Al cuerpo de Galvez le están haciendo la inspección judicial y luego será enviado a Medellín. El Diario Público. Hospitales de Colombia en crisis. Mientras millones de personas se preparan para recibir una nueva Navidad, la suspensión progresiva de servicios en el sector hospitalario colombiano será evidente en los últimos dos meses del 2015. Así lo anunció Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora de la Asociación de Hospitales de Risaralda. En el Congreso Nacional de Hospitales Públicos vaticinamos que estaba cerca y que decenas de empresas sociales del Estado más otras entidades privadas estaban en cierre inminentes. El país publicó. 230 niñas fueron madres en primer semestre de este año en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca durante los primeros seis meses del 2015, 230 niñas entre los 10 y 14 años tuvieron un hijo. La cifra con corte a junio del 2015 corresponde al registro de nacimientos recolectados este año por el DANE de manera preliminal. Después de Antioquia y comparando las cifras que entrega la entidad, el Valle es el segundo departamento del país que hasta ahora presenta el mayor número de embarazos en menores de esa edad. Un saludo para todos nuestros televidentes. La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la policía, lograron la captura de los presuntos responsables de atacar con ácido a una joven universitaria en Bogotá. Pudimos esclarecer el crimen de Jenny Marcela Pardo Roa, de 28 años, joven que fue atacada con ácido en los días de septiembre de este año. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a dos presuntos responsables de ese ataque con ácido, José Rodolfo Torres Hurtado, de 40 años, y Ayber Andrés Vázquez Pisco, alias Mechizorro. Con esto estamos resolviendo un crimen que ha conmocionado a la sociedad, que ha atentado contra las mujeres y que claramente, en un compromiso interinstitucional de la Fiscalía y de la Policía, pues ha dado un muy buen resultado. En este momento, estas personas están buscando un preacuerdo con la Fiscalía y por el momento la mujer está siendo atendida en el Hospital Simón Bolívar. Desde Bogotá, informó Paula Bolívar. Continúen ustedes con más información. Y con esta información nosotros llegamos a la parte final. Televidentes a ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta emisión de noticias. Los esperamos mañana en punto de las 6.30 de la mañana con más información en CNS Noticias Matinal. De regreso a las 7 en punto con nuestra emisión central. Feliz noche para todos.